hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy aquí tenemos un invitado especial el es franklin y por supuesto tenemos a jose, jose quiere decir algo y que siempre sigan suscribiéndose al canal de alan y nada amigos por el momento miren lo que hemos agarrado pues nada no se pierdan el vídeo porque está súper interesante amigos buenísimo quieres cogerlo quieres cogerlo ahí está amigos creo que es un galleguito no sé está muy bueno amigos pues aquí estamos pescando otro día más un galleguito es amigos ahí va míralo ahí está qué dicen amigos súper súper el primero ahí está pues realmente están súper gordos no sé qué estarán comiendo pero están súper pesados debe tener como unas tres libras amigos súper amigos guau se desenganchó amigos se desenganchó esa súper guau eso sí estuvo buena a mí también me están picando a una cogerita ahora por allá ahí está franklin franklin no sí ahí está él ahí con una cogerita súper hermano súper esta está muy chiquita hay que soltarla súper súper bien apriétalo un poquitico ahí está ahí está viene o no viene si viene una cogerita amigos bueno otra cogerita más chiquita ahí está Nuestro amigo Franklin Ahí va Enseñala ahí Ahí está amigos Ahí está amigos Una buena cuberita Miren eso amigos Wow, super, super Miren eso amigos Que clase de cuberota esa Tiene tremendo tamaño Se las voy a medir Para ustedes Tiene 12 pulgadas y medias Amigos, aquí está el 13 Si le cierran la cola 12 pulgadas y medias Super Ahí va amigos Ahí va la mía de nuevo amigos Ahí sí le enganché amigos Ahora sí Y él también trae algo Doblete Ahí está El mío está más grande Bueno, yo no sé qué sacó ahí El mío me está jalando bueno Un galleguito traigo yo aquí amigos Un buen galleguito Un pesapo, ¿no? Y yo un gallego amigos Ahí está ¿Qué cogiste tú? Vamos a enseñarle ahí a ver Enseña ahí Ahí está Franky cogió un pesapo Hay que tenerlo con cuidado amigos No le meta la mano a eso Ahí va amigos Ahí está amigos Ahí va amigos Otro gallego Está bueno este Ahí está amigos Ahí está Ahí va amigos Ahí va amigos Ah, super amigos ¿Viene? No, yo creo que se te fue Se te fue Dale suave Ahí Apriétalo un poquito Y con nada más No mucho Para el otro lado ¿A otro lado? Sí, dale Suave 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 Que ese está bueno Dale suave Ese está bueno amigos Dale, dale No te pares Ahí ¿Qué querés que sea? Un jack Un jack Una mantarraya O un tiburón Puede ser una mantarraya Un tiburón Una mantarraya Es una mantarraya Suave Suave ¿La viste? Sí, sí, sí Una buena mantarraya Amigos Ahí está Sí Cógele Ajá Bájate hasta ahí Dame la vara Y agárrala por el líder Ten cuidado con las piedras Ten cuidado con las piedras Asegúrate tú bien Asegúrate bien Y cuidado con el pincho Y dale Que me están picando A mí también en la otra Cuidado con el pincho Ahí está Por el líder Ahí está ¿Pasar o no? Sí, dale Dale Para poderla desenganchar Cuidado con el pincho Ahí está amigos Súper amigos Ahí está amigos Ahí está amigos Dímelo José ¿Le pega? Sí, está bueno ¿Le pega o no le pega José? Esto está bueno amigos Otro galleguito Otro galleguito Amigos Ahí está ¿Cómo se están ahí? Ahí viene amigos Ahí van Hola amigos Wow amigos Sigue sacando amigos ¿Cómo se está ahí? Espera 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 Un momentico No tiene Un momentico Que tengo Algo Bueno Espera Wow Este está bueno No Sigue sacando amigos Eso debe ser Mantarraya Ponte si quieres Por el lado Para que salga Tu aire No te vayas muy lejos Para que me ayudes Espera Sácame esa vara Por favor Sácame Sí Sácame Sí ¿Está por debajo Por arriba No 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 Tú estás Bien Ahí Bueno Amigos No sé Qué será Pero Está Súper Bueno Me imagino Que sea Una buena Mantarraya Una mantarraya Debe ser Ya se asentó En el fondo Ya se asentó En el fondo Amigos Ya salió Mira 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 tu varita Tu varita Tu varita Ahí también Le están picando Por allá Ahí va Ahí viene algo Ahí está Sin duda Esto es una mantarraya Buena Amigos Ahí está Aguántala Por el Por el líder Aguántala Por el líder Ten cuidado Ajá Ah ya Se desenganchó ¿No? Sí ya No importa Ahí tranquilo Bueno amigos Se ha desenganchado Y ahí está Muy resbaloso Así que No vamos a Pelear con él Ahí está Amigos Otro galleguito Ahí está Amigos Otro galleguito Ahí viene Ahí está Ahí está Amigos Ahí viene Llegando Ahí está Súper Ahí se va Se va la vara Ahí está Ahí está Amigos Muy buen Gallego Oh wow Amigos Que pelea Súper amigos Otro galleguito Ahí viene Ahí está Ahí está Amigos Dímelo Franklin Muy bien Wow Bueno amigos Así va Tengo el cooler Tengo el cooler Hay como Seis gallegos Y una Cuberita Súper amigos Ahí está Ahí está Mira José La primera Ahí está Amigos Ahí Un ladyfish Por aquí Amigos Y el José También Por allá Ahí tenemos Ahí tenemos A José En problema Suave Si no Si te está Haciendo Déjalo A que dale Que tiene Dale Dale Ahora sí Se lo sintió Una mantarraya Dale Una buena Mantarraya Amigos No querías Pescar en la bahía De Tampa Así se pesca En la bahía De Tampa Amigos Ahí está Espérate José Espérate Cuidado Cuidado Pidado Espérate Ahí está Amigos Espérate 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 Suave ahí está amigos ahí está amigos